Ay, si nos hubieran visto, estábamos allí sentados, frente a frente. No podía faltarnos la luna, y hablábamos de todo un poco, y todo nos causaba risa como dos contos. Y yo que no veía la hora, de tenerte en mis brazos y poderte decir. Te amo, desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Y de pronto nos rodeos y ves, y nos miramos fijamente, uno al único. tus manos entre las mías tal vez nos volveremos a ver mañana no sé si podré que estás jugando me muero si no te vuelvo a ver y tenerte en mis brazos y poderte decir te amo desde el primer momento en que te vi y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba te amo aunque no es tan fácil de decir y defino lo que siento con estas palabras me muero si no es tan fácil de decir